Hola, este es un cachorro de coyote, fue traído por personeros del MINAE, del área de conservación en Tortuguero. Estamos realizando la revisión, el examen físico objetivo general para ver cómo se encuentra el animalito, ¿verdad? En este momento se le está realizando una marca en las uñas, pues nos trajeron dos individuos, este es un macho, entonces lo que no queremos es confundirnos y realizar la examinación adecuada a los dos cachorros. Estamos realizando el cambio de dieta, pues no estaban siendo alimentados con alimentos aptos para ellos, entonces estaban presentando un cuadrito de diarrea, pero ya están normalizándose. Vamos a esperar a ver cómo continúa el proceso de adaptación de ellos y pues posteriormente vamos a realizar la evaluación para tomar la decisión en cuanto al destino que ellos deben seguir. Y recuerda, rescate el animal suave en pro del medio ambiente.